¿Quieres transformar tu cuerpo por completo y no sabes cómo hacerlo? GetUp ha creado para ti Body Renovation La dieta progresiva que te ayudará a renovar tu figura y transformarte en quien siempre soñaste Es la única dieta disponible en el mercado que lo incluye todo Desde la alimentación completa hasta masajes quemagrasa y personal training Pierde hasta 12 kilos en 8 semanas con Body Renovation La dieta ideal para ti, que has probado de todo sin notar ningún cambio Nuestro servicio exclusivo incluye la alimentación completa Desayuno con bebida Dos snacks para las horas entre comidas Almuerzo Y cena con bebida El pack de complementos nutricionales Análisis bioquímico de sangre Dos evaluaciones nutricionales a domicilio Y tres sesiones de personal training o masajes quemagrasa Además tendrás acceso a distintos servicios adicionales como Nutricionista de cabecera a las 24 horas del día Acceso a intranet con videos y tips saludables Y el servicio de delivery con la calidad que nos caracteriza Si quieres cambiar tu figura por completo, Body Renovation es la dieta para ti Body Renovation cuenta con tres etapas de 16 días cada una De 1800 kilocalorías De 1500 kilocalorías Y de 1200 kilocalorías Que con la ayuda de los complementos que te brindamos Lograrán hacerte perder hasta 12 kilos en solo 8 semanas Para premiar tu preferencia, te daremos sin costo alguno nuestro kit de bienvenida Que te ayudará a alcanzar tus metas y cambiar tu vida por completo El kit de bienvenida incluye Contómetro de pasos por día Cinta para automedición Tomatodo de plástico Un pack de semillas aceleradoras Y un pase para 3 días de gimnasio Cada mañana llevaremos a tu puerta la alimentación completa de Body Renovation Envasada y lista para refrigerar o calentar en el microondas Sé parte de la comunidad saludable más grande de Lima Habla con la persona que te mostró este video Y empieza a cambiar tu vida Con Body Renovation De Get Up